Hola, ¿cómo están? Nuevamente Alex Godoy saludándoles. Para mí es un privilegio presentar este tipo de trabajos, de ejercicios en los cuales buscamos mejorar la forma física de nuestros deportistas, en este caso haciendo un circuito físico totalmente, en el cual estamos enfatizando la potencia, la velocidad y al mismo tiempo desarrollando algunas habilidades coordinativas y de movilidad que son determinantes en el juego. Para tal efecto hemos desarrollado el ejercicio en cuatro estaciones, cuatro grupos, cada uno de ellos hace ejercicios diversos buscando la mejoría en la parte física, por ejemplo el primero un desplazamiento en velocidad con las picas, luego otro desplazamiento en velocidad, hace una serie de saltos y regresa por fuera. Tenemos el ejercicio del grupo de en medio, o el número dos en el cual va a ser un trabajo siempre de agilidad y desplazamiento con unos conos pequeños. Vemos el trabajo, se desplaza, otra vez desplazamiento en velocidad, salto, salto y nuevamente salto en las vallas que van gradualmente aumentando la dificultad. Volvemos a ver el trabajo acá y vamos a la estación número tres, donde hace un desplazamiento lateral con agilidad y movilidad. Velocidad, velocidad, cambios de dirección, retorno, nuevamente velocidad y el desplazamiento final hacia el cómodo en la valla. Como nos fijamos hay una serie de variantes, vemos el último, desplazamiento en zig-zag un poquito más largo, salto de la valla, skipping en la otra valla y otro desplazamiento en velocidad. Son ejercicios, son actividades que ustedes pueden desarrollar en esos entrenamientos, pero en este momento nosotros los hemos definido totalmente físicos. y pues solo se los enmarco para que vean que hay una serie de variantes que podemos utilizar en el entrenamiento para hacerlo más rico y complejo y que desarrolle la mayor cantidad de habilidades y virtudes físicas de los atletas. Es importante que le exijamos siempre la intensidad del caso, ¿verdad? Hay una frase que dicen que así como uno entrena, así juega. Pues la exigencia en el trabajo físico debe ser elevada. En este momento estamos desarrollando este trabajo totalmente físico, como dije, dos o tres repeticiones por cada una de las estaciones y después vamos a hacer una actividad similar, pero incorporando el balón. Espero les haya gustado este trabajo, producto de la ayuda de mi preparador físico que busca los trabajos para que mejoren las condiciones de los atletas y que estos se exijan en el máximo. Les agradezco siempre el tiempo que ustedes dediquen a ver mis trabajos y los comentarios que siempre, en la medida de lo posible, trato de responder. Estoy a la orden para cualquier cosa. Y recuerden que siempre hay que esforzarse, siempre hay que trabajar y motivar a nuestros atletas y que las cosas queden en el máximo y lo mejor.